Primer vídeo de FIFA 21, bueno, 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 FIFA 21 no, pero no, con el juego como tal, pero ya han salido las medias oficiales, salieron ayer con todo el hype, yo estuve ahí en directo en Twitch, que tú lo tenéis abajo en la descripción, echándole un vistazo, pero bueno, ahora aquí traemos un vídeo para ver, bueno, los mejores delanteros, los mejores defensas, los mejores porteros, los de la Liga Santander, los de la Premier, en fin, vamos a echarle un vistacito a ver qué tal, porque parece que, bueno, a algunos jugadores le han bajado bastante el ritmo y, bueno, parece ser que este año no va a ser eso tan importante, así que, bueno, no me demoro más, me podéis seguir en Instagram, que os lo voy a dejar por aquí para que le echéis un vistacito, me podéis seguir en Twitter y, ahora sí, vamos a por esas medias. Bueno, gente, tenemos aquí el jugador mejor valorado del juego de FIFA 21, que es Leo Messi, con media 93, eso no significa que sea el mejor jugador del juego, ni mucho menos, y lo que nos hemos dado cuenta es que en los, o sea, iba a decir en los delanteros, pero no, en todos los jugadores han bajado el ritmo, tanto en delanteros como en defensa, en extremos da igual, en todas las posiciones han bajado el ritmo, fijaos que Leo Messi tiene 85 de ritmo, bueno, los jugadores que son rápidos ya de por sí, sí que tienen el ritmo más alto, yo que sé, tipo Timo Werner, Aguameyang, Cristiano Ronaldo, no son jugadores rápidos, pero yo que sé, y después jugadores como Robert Lewandowski, 78 de ritmo, a mí me hace pensar que este año no va a ser tan importante la velocidad, que está guay, no está todo el rato la gente pillándose jugadores rápidos, balones largos y a correr, sino que haya un poquito de más chicha, ¿no?, a la hora de elaborar tu jugada, de elaborar el juego, y bueno, tenemos aquí a nuestro Kevin De Bruyne, que me encanta, ya sabéis que me encanta, esperemos poder ficharlo el primer, para el primer FUT Champion, o si no es ficharlo, que me toque, por favor, dejad un buen like al vídeo, y eso significa que a todos los que hayáis dejado el like, os va a tocar en el primer sobre, ese pedazo de Kevin De Bruyne, ahora sí, vamos a fallar, seguimos con Neymar, bueno, ahí de extremo izquierdo, a media 91, le han bajado un punto en la media, 91 de ritmo, bueno, Neymar siempre va a ser un auténtico chetao, solamente los suertudos y aquellos que tengan mucha moneda van a poder utilizarlo al principio de FIFA, así que bueno, yo creo que no seré una de ellas, ya sabéis que yo sí voy a meter FIFA Point, abriremos ahí en Twitch, pero bueno, tendré que tener suerte, y después tendré que tener suerte también en los tradeos que haga, pero bueno, tenemos aquí también, seguimos con el porterito O'Black, media 91, que lo han dejado igual que el año pasado, el mejor portero de la Santander, y yo creo que es el mejor portero del juego, media 91, después creo que le sigue Ter Stegen, bueno, yo creo que se ha quedado más o menos igual que el año pasado, y tenemos aquí a Van Dijk con 76 de ritmo, a mí me ha sorprendido mucho que Sergio Ramos creo que tiene ritmo 71, yo no creo que Ramos sea tan lento, pero bueno, Kylian Mbappé, media 90, 96 de ritmo, otro chetao, solamente al alcance de los más suertudos, y bueno, Mohamed Salah, que está bastante bien, lo tenemos ahí de extremo derecho, 93 de ritmo, está bastante bien, pero yo creo que Salah lo único es que tiene 3 de pierna mala, pero bueno, habrá que conformarse, y con Sadio Mane de extremo izquierdo, este año en la Premier de extremo izquierdo tienen a Mane, tenemos a Rafford también, tenemos a varios extremos izquierdo, que puede hacer, tenemos a Son, estoy ahí pensando, a varios extremos izquierdo, que puede hacer que su precio baje por el overbooking, ¿vale? que hay ahí en esa posición, hay bastantes jugadores, pero bueno, yo creo que Mane, que tiene 4 y 4, no creo que sea tan barato, pero bueno, tenemos por ahí a Son, tenemos a Rafford, y en fin, vamos a ir ahora viendo, que seguro que se me olvida alguno más, bueno, tenemos aquí a Alisson, Sergio Ramos, lo que yo os decía, 71 de ritmo, no creo que Ramos sea tan lento, pero bueno, Noyer, después seguimos aquí con el Kuncito Agüero, a ver si sigue ahí él con sus directitos, 78 de ritmo, habrá que ponerle cazador o algo, y eso que ya os digo, que tanto a los defensas como a los delanteros le han bajado el ritmo, y eso a lo mejor me hace a mí pensar que no va a ser tan importante. Bueno, tenemos aquí a Casemiro Titula, Tibu Courtois, Go Dukes, Kimmich, que le han subido la media, era 86 y ahora tiene 88, Toni Kroos, sí, bueno, seguimos por aquí mirando, bueno, Harry Kane es para SSC, Eden Hazard le han bajado también la media, tiene buen ritmo, pero tampoco tiene ritmo tan alto para ser extremo, y aquí es lo que os decía, Sterling, extremo izquierdo, ritmo 93, va a estar muy chetao, Dival, aquí está nuestro Divaliti, Ederson, bueno, en Golocanté, en Golocanté va a ser un chetao, o sea, va a costar una auténtica pasta, fijaos, Inmóvil 84 de ritmo, Agüero 93, pero es que Inmóvil siempre ha sido muy rápido, y le han bajado ahí el ritmo, son, fijaos aquí, extremo izquierdo también, ritmo 88, Suárez, ritmo 70, 87 de media, se la han cargado, Alexander Arnold, tú te puedes creer que un lateral derecho tenga 80 de ritmo, igual que Carvajal, creo que se la han cargado, Gritman, bueno, 80 de ritmo, lo puedes poner ahí en vez de delante, lo puedes poner a lo mejor de MCO, a ver cómo, cómo, por qué precio sale este Gritman, Laporte, Chesney, bueno, seguimos, seguimos por aquí, con Firmino, que va a costar una pasta, de este ritmo está bien, lo puedes poner también de MCO, Bernardo Silva, nada, se la han cargado, 81 de ritmo, base extremo, muy poquito, Robertson pareció al del año pasado, bueno, Fabinho pareció al del año pasado, me refiero en ritmo, en tiro y eso, esto pareció, tenemos aquí a nuestro Kegloss, Navas igual, Busquets, le han bajado también la valoración, y Busquets, ya sabéis, para SDC, Kielin igual, vamos a la valoración, y sirve para SDC, bueno, tenemos Jorim, Muller, Bardi, sí que le han subido la media, Pogba le han bajado, Berratti para SDC, Piqué para SDC, la han bajado, Piqué la han bajado, Piqué creo que era 88, la han bajado 86, madre mía, Carvajal la subió un punto, era 85 y la han subido 86, 80 de ritmo, se la han cargado también, bueno, tenemos aquí a David Silva, en la Real Sociedad, bienvenidísimo a la liga, Silva, y bueno, 64 de ritmo, matadito que está, y tenemos aquí a nuestro chetao, que es Rafael Barán, 87 de valoración, pero lo mejor de todo, 82 de ritmo, 87 de defensa, 82 de físico, espectacular, creo que es 87 de defensa, 82 de físico, voy a mirarlo, defensa físico, sí, sí, ya no estaba segura, vale, vale, bueno, ese Rafael Barán va a costar un pastizal, tenemos aquí a Jordi Alba, yo el año pasado a Jordi Alba no lo utilicé ni una vez, no lo probé, tenemos a Sommer Caminante, ya verán las veces que va a salir este Sommer Caminante, por favor, bueno, en Abri tenemos aquí de medio derecho, ritmo 82, muy poquito, Marquinhos me sorprende que le hayan puesto de ritmo 72, incluso un puntito más que a Ramos, es que a Ramos se lo han cargado, la verdad, bueno, Lukaku, 81 de ritmo, Mataito, Thiago para SS, y un chetao, Havertz del Chelsea, alemán, MCO, ritmo 84, carísimo, o sea, ir poniéndome por los comentarios qué precio creéis que va a tener este Kai Havertz en el primer FUT Champions, yo no me aventuro a decirlo, dejadlo vosotros y ya os voy leyendo. Bueno, Mar, este 83 de ritmo, se lo han cargado de Miami, yo lo probé el año pasado, no me gustó mucho, a ver qué tal este año, 86 de ritmo tampoco es tan bajo, bueno, más o menos, bien, lo han respetado, pero otro chetadísimo, que va a costar una auténtica barbaridad, pues Chelsea, alemán, Timo Werner, aquí está, 91 de ritmo, Perfect Link con Havertz, Havertz, ay, Dios, Dios, me encanta, me encanta, me encanta, ojalá ponerlo, ojalá puede tener a estos dos, tanto a Werner como a Havertz para el primer FUT Champions, ojalá, 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 ay, por favor, que no sé hablar, Pereira, Insigne, bueno, en fin, y vamos ya por los últimos, vale, tenemos aquí a Pjanic, en el Barça, media 85, este va a valer para SDC, y tenemos aquí a otro extremo izquierdo, de la Premier, Rafford, media 85, y ritmo 91, la verdad que está bastante bien, y bueno, después tenemos por aquí a Sané en el Bayern, Parejo para SDC, Krinear para SDC, Koke para SDC, Koke le han pasado de MD a MC, pero bueno, va a ser para SDC igualmente, Mertensi que se podrá utilizar, Lenglet, lo tenemos ahí, que el año pasado me costó, para el primer FUT Champions me costó 120.000 monedas, a ver qué tal este año, 64 de ritmo, le han puesto 3 puntitos incluso más que a Sergio Ramos, tengo un trauma con Ramos, pero bueno, a ver si también lo podemos fichar, y bueno, tenemos aquí a nuestro De Jong, Bonucci para SDC, Rodri para SDC, para SDC, este para SDC, Ander Beidler, Diego Godin para SDC, y Cardi para SDC, Walker sí que se podrá utilizar, pero será super, super, super caro, bueno, tenemos aquí a Alexandro, ritmo 81, muy poquito de ritmo, y bueno, tenemos a Eriksen, que también al final acabaremos utilizando para SDC, y Haaland, ritmo 84, que tiene que estar muy chetado, el año pasado parecía muy tronco, pero bueno, a ver este año, qué tal la agilidad, y todo eso, así que bueno, que estos son los 100 mejores valoraciones, no los 100 mejores jugadores de FIFA, sino las 100 mejores valoraciones, así que, que nada, que mucho hype con FIFA 21, primer vídeo hablando aquí en el canal, vamos a ir subiendo, yo creo que unos 3 vídeos a la semana, recompensa, FUT Champions y tal, y bueno, que nada, que espero, muchísimo apoyo, que le deis like, que os suscribáis, que ya mismo vamos a llegar a los 35.000 seguidores, o sea, suscriptores, besazo enorme, abrazo más grande todavía, y nos vemos en el siguiente vídeo, ya con FIFA 21, adiós.